Andrina, muchísimas gracias, un honor para nosotros tenerte una vez más acá en el bloque Pío Deportes. Gracias a ustedes por el apoyo que le han dado a este torneo y me siento súper contenta de estar aquí dentro de una cancha, dándole la gracia a Dios por eso. Cuéntanos cómo ha visto el desarrollo del torneo, qué cosas se debe mejorar, háblanos al respecto. El torneo va excelente, los equipos son bien buenos, hay mucha competitividad y yo creo que ya para el segundo año las cosas serán mejores. Este es el primer año y están avanzando y las cosas van marchando muy bien. Andrina, como la más veterana del equipo, ¿qué tú le dices a esas muchachas jóvenes que están subiendo y que juegan con ustedes? Bueno, lo que más les puedo aconsejar es que trabajen, que trabajen duro. Ya tenemos prácticamente dos torneos al año, que es la Liga y el torneo de F2 Clubes, que se hace en noviembre. Yo lo que les suelto es que después del torneo trabajen, hasta yo voy a trabajar porque nadie sabe. Andreina, el conjunto calero, tres victorias, dos derrotas, hoy se vieron bastante bien, especialmente con los disparos detrás del arco. Cuéntanos qué debe mejorar el conjunto a los fines de ganarlo todo. Bueno, el equipo es un equipo bastante joven. Creo que lo que más nos hace falta es un poco de experiencia, de calma dentro de la cancha. O sea, las muchachas que son la base, que es el playmaker, necesita controlar un poco más. Pero eso, mientras vaya desarrollando el torneo, eso se va arreglando. Una victoria horgada de muchos puntos. ¿En qué trabajó el dirigente con ustedes para que esto pasara contra un equipo fuerte como el de las Olímpicas de la Vega? Bueno, lo que nos enfocamos fue en que estábamos en nuestra cancha con nuestro público y salimos a darlo todo por el todo, ya que veníamos de una derrota de Atomayor, la cual fue algo, un juego muy malo para nosotros. Y ya eso pasó y hoy se vio que eso pasó y salimos a darlo todo. Este torneo ha demostrado ser sumamente competitivo, muy físico, con mucha calidad en todo el sentido de la palabra. Como veterana, ¿qué le dices a esas muchachas jóvenes para que puedan aguantar su ímpetu y enfocarse enteramente en el juego y no dejarse llevar por el aspecto emocional que puede ocurrir en muchas ocasiones? Bueno, tú sabes que el baloncesto es un juego bastante físico y mayormente cuando el equipo se ve perdiendo la frustración es muy grande. Para eso hay que trabajar mentalmente, hay que tener cabeza fría porque como siempre me han dicho, corazón caliente y cabeza fría. Y nada, que trabajen, que le den todo al baloncesto, que vamos a echar para adelante si los quieren. Bueno, muchísimas gracias Andreina por estar una vez más con nosotros. Mucha suerte, muchos éxitos y nada, esperamos seguirla viendo por mucho tiempo más. Gracias a ustedes y si Dios quiere, así será. Tiene la palabra de Andreina Baniagua, jugadora estelar en la victoria del equipo de Calero.